buenas y bienvenidos aquí una noche más a mar de curiosidad hoy bueno hoy vamos a hacer ya el tema número 69 de los 71 temas para la preparación de las oposiciones de secundaria en la especialidad de tecnología y bueno tenemos aquí bastante gente para acompañarnos ya en estos últimos tres temas que nos quedan tenemos al incansable víctor carrera que por fin lo tenemos lo tenemos después de mucho tiempo aquí al principio el tema tenemos a cobija tenemos a fray gruber tenemos aranzazu tenemos a este car había más gente había espérate este de esa edad bueno bastante bastante gente por aquí así que bueno nada saludos a todos saludos a todas y nada hoy vamos a hacer un tema que yo creo que es bastante interesante ya estamos terminando todo el tema en los controladores nos falta este y otro tema más de controladores y habremos terminado y ahora ya vamos a los actuadores en el circuito de control de acuerdo así que bueno vamos a por ello actuadores elementos actuadores en los circuitos de control recordad que este es como el octavo el noveno tema de todos los temas que hemos estado hablando de los sistemas de control empezamos con los sistemas eléctricos electrónicos nos fuimos a los sistemas el servo controlador nos fuimos a los sistemas hidráulicos neumáticos luego empezamos a ver que era un sistema control y luego empezamos a ver cada una de las partes y ahora vamos a los actuadores muy bien este tema es bastante más corto que el resto así que no os preocupéis este lo vamos a hacer bastante sencillo y bueno vamos un poquito a ver de quién va el rollo dice elementos actuadores en los circuitos de control conceptos básicos y características muy bien luego tenemos los tipos de actuadores y sus propiedades tenemos los servo motores eléctricos por un lado con los servo motores de corriente continua de corriente alterna o servo motores paso a paso luego tenemos los servo motores hidro neumáticos es decir tanto los hidráulicos como los neumáticos luego tenemos los relés los contactores y las solenoides por último vamos a ver vamos a ver las aplicaciones de estos muy bien muy bien muy bien como veis introducción corta para un tema corto dice en los circuitos de control se denominan elementos actuadores a los dispositivos que ejecutan las instrucciones recibidas del regulador o del controlador bien que son los que hacen las cosas que les manda el sistema control dice dichos dispositivos suelen ser servo motores eléctricos o hidro neumáticos y a lo largo del tema vamos a estudiar por diferentes elementos comparadores no comparadores no actuadores sus características propiedades y tipos creo que aquí se equivocado bueno va venga elementos actuadores en los circuitos de control conceptos básicos y características dice los actuadores son los dispositivos encargados de llevar a cabo alguna acción concreta sobre el proceso una vez recibida la orden del regulador en este grupo hay que destacar la importancia creciente que ha ido adoptando la robótica un robot es capaz de integrar multitud de actuadores diversos y ejercer una serie de acciones previamente programadas dice debido a la gran cantidad de procesos controlados existe una amplia gama de actuadores eso es verdad es decir tenemos una amplia gama de actuadores que un actuador por ejemplo es una válvula que se abre imaginad los tipos de válvulas que tenemos dice los hay electrónicos eléctricos hidráulicos neumáticos electroneumáticos dice actuadores eléctricos dice son usados para posicionar dispositivos de movimientos lineales o rotacionales lineales o rotacionales por ejemplo pues un motor un relé un switch una electroválvula luego tenemos los actuadores neumáticos se trabajan con señales de presión que son convertidas a movimientos mecánicos ya lo vimos con los comparadores cuando fuimos a ver los comparadores neumáticos e hidráulicos vimos que nosotros podíamos mover un elemento y obtener una señal de ahí después eso convertirlo en una señal más grande también lo vimos en los amplificadores los amplificadores también vimos que una pequeña señal de presión nos podía dar una gran fuerza más adelante que por ejemplo cilindros neumáticos válvulas dice y después tenemos los actores hidráulicos que son más o menos lo mismo pero con un sistema hidráulico dice operan igual que los neumáticos son usados para tareas que requieren mayor fuerza y mayor precisión porque un sistema neumático se puede deformar con la fuerza y el sistema hidráulico no el sistema hidráulico no se puede comprimir cuando le ejercemos fuerza por lo tanto es mucho más estable para cilindros cilindros hidráulicos válvulas vamos a ir ya a los tipos de actuadores y sus propiedades y vamos a ver primero los servo motores eléctricos en términos generales un motor eléctrico consta de un circuito magnético y de un circuito eléctrico de su acoplamiento e integración provoca según las características de cada tipo de moto de motor el movimiento giratorio suje fácil pero lo hemos ido viendo en otros temas dice el campo magnético que se forma entre los dos polos opuestos de un imán es una zona donde se ejerce una fuerza sobre determinados metales sobre otros campos magnéticos y un motor eléctrico aprovecha este tipo de fuerza para hacer girar un eje transformando así la energía eléctrica en movimiento mecánico el inductor formado por bobinas recorridas por una corriente o por imanes permanentes produce un flujo magnético que corta los arrollamientos del inducido con lo cual se producen los efectos de cada tipo de motor original del mundo dice el circuito magnético está constituido por todos los elementos ferromagnéticos que canalizando las líneas de fuerza magnética cierran la circulación de éstas provocando las mínimas pérdidas posibles está constituido por los elementos ferromagnéticos del estator del motor del entre hierro que existe entre ambos esto ya lo hemos estado viendo cuando hemos hablado de motores eléctricos tampoco me quiero meter mucho en esto básicamente estamos hablando un motor eléctrico el estator bueno es la parte fija del motor es donde tenemos el campo magnético está sujeto al interior lo que constituye de lo que constituye la carcasa oculata está construida por un cilindro hueco vale aquí tendremos un cilindro hueco y aquí tendremos el estado y después en este elemento tendremos el rotor muy bien dice el rotor es el elemento giratorio que en este caso también es cilíndrico que está formado por chapas magnéticas apiladas y recortadas de tal forma que originan unas muescas en las que se alojan los conductores dice el rotor se ubica en el interior rodeado por el estator pero sin estar en contacto físico con él no está en contacto físico con el estado de acuerdo que para que pueda girar libremente sujetado por un eje un par de cojinetes etcétera el pequeño espacio libre entre el rotor y el estator se denomina entre hierro es el espacio entre los hierro parece en cuanto el circuito eléctrico de los motores suele estar dividido en dos partes una se aloja en el estado y la otra en el roto aunque en algunas ocasiones sólo es una ya que el otro puede estar constituido por imanes permanentes por ejemplo los de corriente continua y bueno en la mayor parte de los casos el inductor está alojado en el estator lo cual es tipiquísimo y el rotor lo que tiene es el inducido vale aunque en algunas ocasiones nos podemos encontrar que el elemento es al revés bueno vamos a ver por ejemplo un servo motor de corriente continua este por ejemplo sería el típico caso de un motor de arranque de un coche es decir yo tengo una batería que me hace pasar corriente por un rotor y ese rotor gira dentro de un sistema de imanes permanentes diréis bueno ya pero a la que se alinee se acabó no porque esto son escobillas y básicamente el sistema de escobillas lo que va haciendo es ir cambiando qué parte del rotor me está alimentando muy bien dice si confeccionamos una bobina bueno aquí está explicando un poquito cómo va al tema de acuerdo dice bueno esto ya estaría explicado dice el inductor de un servomotor de corriente continua ya sea un imán permanente unas bobinas enrolladas está integrado normalmente en el estator y en él se genera un campo magnético constante en el campo atraviesa los conductores que forma el inducido el cual estará alojado en el rotor las delgas que son los diversos espacios de estos que están conectados a los terminales de los distintos grupos de bobinas están en contacto con la alimentación exterior a través de unos elementos que llamamos escobillas las escobillas suelen estar presionadas contra las delgas vale porque si no a la que empieza a girar se van a separar y no nos interesa al girar el rotor las escobillas van rozando con las delgas conectando la bobina el inducido correspondiente a cada parte del gas pues con el circuito exterior y así siempre alimentamos la parte correcta luego tenemos otra cosa que son los motores serie dice en este caso el circuito inductor vale estator y rotor se conecta de en serie con el inducido el bobinado inductor como para ver tenemos la imagen 3 vale efe con el inducido dice con hilos de gran sección de pocas espiras y por el circularán la misma corriente que por el inducido aportan un elevado par de arranque lo cual está bien que si bien la estabilidad de su velocidad es bastante precaria este motor debe arrancar siempre en carga es un motor para arrancar en carga luego tenemos los motores en paralelo de acuerdo motor en paralelo dice como se puede ver el bobinado inductor se conecta en paralelo con el inducido con el objeto de que aquel consuma la menor potencia posible dice se trata de un bobinado de mucha resistencia poca sección y un gran número de espiras para provocar los amperios vuelta necesario son motores que el arranque tienen un par más reducido que el motor serie pero el régimen de velocidad es bastante estable luego tengo el motor compound que este es muy típico esos motores que reúnen las cualidades de los que se han visto anteriormente consiguen esto con un bobinado de citación serie f y otro paralelo cd en cualquier caso son motores que no utilizan prácticamente en los servomecanismos sólo para grandes cargas y regímenes permanentes y aquí tenemos el motor de citación independiente dice está representada en la figura 13 perdón esta es la figura 13 el motor compound es la de y el motor de citación independiente es este este es el típico siendo constitutivamente muy similar al paralelo aunque su circuito de excitación se alimenta de forma independiente al del inducido esta disposición más empleada de los servomotores es la más típica y esto en vez de ser un elemento así puede ser un imán permanente es lo que hemos visto en la parte anterior es interesante destacar que los motores de corriente continua y al ser estas máquinas reversibles por el hecho de girar el inducido entre un campo magnético se genera una fuerza contra electromotriz en las escobillas que supone la tensión de alimentación esta fuerza contra electromotriz siempre será menor que la tensión de alimentación debido a la caída de tensión el inducido las escobillas vale luego podemos hacer un control por la parte del inducido de acuerdo o que tenía un pequeño golpe ahora ya está ok dice control por inducido en este tipo de control el campo magnético lógicamente permanece constante dice lo que varía en este caso la fuerza contra electromotriz variando la tensión de alimentación para obtener un control de velocidad del motor o par constante de la relación de variación de la velocidad con respecto a la tensión en bornes es casi directamente proporcional para el caso de un motor de derivación esta desviación es aún mayor debido a la dependencia del circuito inductor con respecto a la de la alimentación del inducido este sería el de la esquema de la figura 4 vale que se refleja una simple exposición con un potenciómetro divisor a este sería el potenciómetro divisor yo aquí puedo regular la la resistencia y puedo ir modificándolo muy bien vale es decir lo único que varía sería la tensión de alimentación y además puede invertir el sentido de giro de forma suave y con la mínima inercia posible aquí tendría otro que sería un sistema de control de campo dice es otro tipo control que se puede hacer con un motor servomotor de corriente continua dice es el del control de campo vale yo puedo modificar el campo magnético vale no el motor sino el campo magnético en este caso aplicable sólo a motores de inductor bobinado los que se puede variar es el flujo del campo mediante la variación de la corriente excitación yo vario la corriente excitación de acuerdo y se puede deducir de la fórmula de relación entre velocidad de excitación es hiperbólica dice efectivamente nos encontramos con un fenómeno similar en los motores de corriente continua que es el embalamiento cuanto más campo le genere más rápido girará si por cualquier causa una avería en el circuito inductor o arranque en vacío de los motores en serie la intensidad de excitación se anula o disminuye considerablemente el motor corre el peligro de embalarse si se encuentra en vacío es decir si de repente se desconecta de la carga este va a empezar a girar a una velocidad increíble y se va a acabar rompiendo se puede decir resumiendo que existen dos formas de controlar la velocidad un motor motor con un par constante o motor con una potencia constante estas características son generales dentro de los motores este es muy típico en los generadores eléctricos para generar diferentes tensiones es muy típico yo varío el con el campo magnético que afecta al inducido y ya está luego tengo los servomotores de corriente alterna dice al igual que los motores de corriente continua el fundamento de los servomotores de corriente alterna se basa en la acción de un campo magnético giratorio con respecto a otro que se considera fijo valió moviendo un campo magnético dentro de uno fijo este que unas veces está ubicados en el estátor y otras en el rotor tiende a seguir el sentido de giro del campo giratorio provocando con ello un par de fuerza que mueve el eje es decir como el campo magnético se va girando me va girando el rotor y es muy muy bien el que va así que con los motores de corriente alterna no tenemos el problema de producir artificialmente ese campo giratorio porque los campos magnéticos ya van variando por sí mismo porque si tenemos una fase que va ampliándose y reduciéndose y otra que va ampliando y reduciéndose básicamente tenemos una especie de sentido de giro que pasa vamos a tener problemas con los monofásicos ya veréis vale que junto con la posibilidad de desfasamiento las señales aplicadas para producir este dice en una ocasión sean motores de tres fases con decalados de 120 grados ese va a girar prácticamente solo y en otras podrán actuar con una sola fase con la necesidad en caso de ser de una sola fase de tener elementos adicionales que me ayuden a girar pues una fase partida una fase adicional o un elemento una bobina adicional etcétera en principio cabe plantearse la clasificación de los motores de corriente alterna en razón en principio es un funcionamiento en dos grandes grupos motores síncronos por un lado y después los motores asíncronos por el otro sí sí sigue girando 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 bueno los motores de corriente alterna de monofásicos a la que empiezan a girar ya se termina el problema el problema es el arranque de bueno motores síncronos dice el función el fundamento de los servomotores síncronos se explica de un modo muy sencillo en el diferente dibujo dice en ella vemos una aguja o barra imantada suspendida sobre los polos de un imán de forma de herradura dice en esta situación se enfrentarán los polos norte y sur respectivamente cada pieza dice si los hacemos girar el imán en forma de herradura en un sentido otro observaremos que la aguja pues se tiende a mantener en la misma posición dice coinciden coincidiendo con la velocidad de la aguja digo de la herradura lo cual es importante dice este giro ha de producirse por tanto de forma síncrona entre una pieza y la otra ya que de otro modo por si por causa de una fuerza que suponga este giro se produce un retraso apreciable en el sentido de la barra esta perderá par y acabará desenganchándose cuando quede a 20 grados se desengancha vale entonces sólo hay un punto en el que va aumentando el par y luego se desengancha y luego vuelve a engancharse por lo tanto gira a la misma velocidad de sincronismo dice esta perderá para acabar a desenganchándose dice bueno dice el campo giratorio no es producido una forma rudimentaria los motores síncronos sino como se ha dicho se aprovechan las especiales características de la corriente alterna dice comúnmente este campo se genera en el estator del motor en virtud de unas bobinas conectadas a la corriente eléctrica que estará en una caja de bornes que nos llegará a una caja bornes mejor dicho y la conectaremos en estrella en trifásico nos conectaremos en una sola fase en caso de ser monofásico si alimentamos con corriente alterna trifásica distribuyendo los circuitos magnéticos correspondientes a cada fase a lo largo del perímetro del estator y conectamos estas tres frases en un orden alterno a las distintas bobinas se produce de forma natural un giro de los distintos polos magnéticos dice podemos igualmente observar la facilidad de la inversión de giro con sólo cambiar la secuencia de dos de las fases del motor básicamente si tenemos un elemento 1 luego un 2 y luego un 3 y los cambio si antes iba así el sentido giro y los cambio ahora nos va a ir así y ya le he cambiado el sentido del giro dice en cuanto al rotor el que forma el circuito inductor con un campo magnético fijo este campo enclavado magnéticamente con un campo estatórico sigue a este haciendo que gire a la masa rotórica y muy bien dice el rotor puede estar constituido por un imán permanente o por bobinas alojadas en las ranuras de un tambor fabricando de chapas magnéticas el inconveniente principal de un motor síncrono que limita en gran medida su aplicación es el de la rigidez mecánica que posee en cuanto a velocidad ya que una variación excesiva de esta debido a una variación de la carga con respecto a la del campo giratorio produce el desenganche o parada del motor vale como hemos dicho antes si nos alejamos demasiado del campo magnético original dice la velocidad de un motor síncrono depende por tanto de la velocidad del campo giratorio y este lógicamente depende de la velocidad angular y es inversamente proporcional a la cantidad de polos que posee es decir a las más polos menos velocidad de giro esto y deseamos saber las revoluciones pues el número de vueltas será igual a las fases partido por el par de polos etcétera y nos dará revoluciones por segundo vale luego tenemos obviamente de todo esto tendremos los motores asíncronos de el equipo de funcionamiento motor asíncrono a pesar de ser parecido al de un motor síncronos pues representa unas pequeñas diferencias notables es decir ya está ya no hace falta que esté totalmente sincronizado dice supongamos pues que en vez de una aguja suspendemos una especie de émbolo así con esta tórica y este círculo de un disco metálico sobre un imán de forma de herradura dice si hacemos girar este imán se producirán en la superficie del disco unas corrientes inducidas debido al desplazamiento provocado del campo magnético dice estas corrientes inducidas a su vez originan un campo magnético al que se opone al que lo ha originado dice el efecto es el que el disco gira procurando seguir la marcha del imán dice aunque sin alcanzar nunca su velocidad de ahí el nombre de asíncrono ya que de otro modo las líneas de fuerza magnéticas no cortarían el disco ni se producirían corrientes inducidas por lo que el par sería nulo dice si existe un par resistente el disco tomará una velocidad inferior a la del campo pero no para no se desconecta parece bueno la diferencia velocidad pues nada lo llamaremos desplazamiento de ese muy bien la sería la fórmula con la que veríamos que el número de vueltas es el número de vueltas originales multiplicado por uno menos el resbalamiento lo podemos llamar resbalar dice en este caso no se plantea ningún problema al tener que arrancar el motor asíncrono ya que al instante el arranque el deslizamiento el máximo con lo que también lo son las corrientes inducidas y por lo tanto hay un par suficiente para que el motor acelere es decir son motores fáciles de acelerar esta aceleración se produce hasta que existe un equilibrio a una velocidad determinada entre el par resistente y el par motor dice cuanto más pequeño sea el par resistente tanto más próxima a la velocidad del motor será la de sincronismo pero nunca llegará a esta que eso significaría que hay rozamiento cero y eso aquí no se permite violar las leyes de la termodinámica muy bien dice según la expresión de velocidad a pista más arriba hay tres parámetros que podríamos variar para controlar está el número de polos el deslizamiento y la frecuencia de la variación de los parece polos ha de ser de tipo constructiva la ley y su puesta en marcha de forma escalonada el deslizamiento puede ser también variado modificado según bueno de algún modo con las corrientes inducidas en el motor y dice la variación de frecuencia plantea soluciones más óptimas empleando modulación del ancho de pulso aplicando adecuadamente los impulsos que se puede conseguir a una tensión de frecuencia y amplitud variable dice bueno pues los motores asíncronos pueden clasificarse así tenemos los trifásicos con rotor bobinado el rotor en cortocircuito jaula de ardilla los monofásicos que son el rotor jaula de ardilla de fase partida de condensador vale aquí me falta el de fase auxiliar pero bueno y el rotor bobinado el rotor universal y el motor de repulsión pero bueno va me parece ok dice el hecho que el rotor sea o no bobinado en los motores trifásicos habilita o no la posibilidad de controlar el deslizamiento del rotor bueno del motor pero su principio es el mismo entre ellos al ser trifásica la tensión de alimentación el par y el sentido giro de éste quedará definido por el sentido o secuencia de las tres fases lo que hemos dicho antes es decir mirad que se está repitiendo un poquito pero bueno no pasa nada dice los motores monofásicos plantean otro tipo de problemas ya que con una sola fase no se podrá determinar a priori ningún sentido de giro esto es muy importante un motor de un solo de un solo polo bueno de un solo polo no perdona de monofásico no tiene definido per se un sentido de giro nosotros le inducimos el sentido de giro tú lo arrancas hacia donde le empieces a dar vueltas será hacia donde va a girar dice necesitaríamos un impulso inicial de arranque para que el rotor continuará girado en el mismo sentido de impulso e impulso inicial es aportado de muchos modos y no lo sé porque realmente este tema me debería estar hablando de actuadores sí que es verdad que un motor puede considerarse un actuador y realmente me gustaría que me estuviera hablando de servo válvulas que me estuviera hablando bueno luego hablar en teoría de los motores paso a paso pero bueno esto es lo que nos dice que los motores de fase partida y de condensador se basa en el principio de desfasar la corriente que circula por un devanado auxiliar con respecto del principal con objeto de obtener los dos flujos desplazados que originan el arranque posteriormente este bobinado auxiliar podría desconectarse la red y el rotor de los motores es del tipo de jaula de ardilla bueno motor universal que es es el más común de corriente continua y bueno vale aquí ya empezamos ya empezamos a ver algo un poquito diferente vale voy a pasar del motor universal porque ya lo hemos hablado y también del motor de repulsión porque ya se habló cuando hablamos de los motores es decir repasar los temas de los que hablamos de motores no tiene mucho misterio pero de este no hablamos que es el servo motor paso a paso que este sí que es importante este sí que es importante cuando queremos hacer y usar sistemas de control recordad que nosotros podemos tener una salida que nos indique por ejemplo un cambio de posición en un elemento en una fábrica entonces pues podemos tener un servo motor paso a paso que nos vaya moviendo esa pieza por el tema de mención aparte debido a su principio de funcionamiento merecen los servos motores de paso a paso el principio de funcionamiento de estos motores se basa en la fuerza de atracción y repulsión ejercida entre polos magnéticos el estator está constituido y si se dice el estator está constituido por dos electroinmanos con un número p de pares de polos cada uno de la interacción entre los polos del estator y los del rotor vale hace que al aplicarse las dos ondas cuadradas desfasadas en un cuarto de periodo entre sí tanto el volvinal de los dos electroinmanes del estator el rotor gire un cuarto de paso polar por cada cambio polaridad en la tensión que se aplica a estas bobinas entonces cuarto un cuarto de polo dice si un motor tiene 12 pares de polos de cada bobina se producirán 48 pasos de revolución es decir cada giro será de 75 grados de en la figura 7 se ve la secuencia de cambio polaridad vale de las secuencias necesarias y inversiones de polaridad requeridas se condimentan a circuitos controladores diseñados para tal fin pues esto es lo que sí que me permite mover exactamente lo que yo quiera por ejemplo una válvula puedo obtener varios pasos que pueden ser bipolares deben invertir la polaridad de alimentación de la bobina según una secuencia precisa para girar el eje y se conoce que salen por cuatro hilos de su cuerpo o unipolares que sólo se reconocerán porque salen de 5 a 6 hilos muy bien de los motores paso a paso tienen un gran campo de aplicación en servo mecanismos debido por un lado a su facilidad control y regulación en lazo abierto y por otro del par estático que posee con el que las operaciones de manipulación se amplían considerarlo bueno para otro tipo de actuadores los servomotores hidro neumáticos estos van a ser muy sencillitos normalmente son bombas son rotores o son vástagos como en este caso sería un vástago bueno tenemos los cilindros los motores giratorios básicamente esos serían los principales 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 y centro cada uno de estos tipos de actuadores se encuentran tipos y ejecuciones diversas los cilíndricos dice un cilindro es un dispositivo de actuación lineal que consta de un cuerpo en cuyo anterior está un émbolo vale este émbolo se moverá dependiendo de en la actuación de una presión que vendrá de un el aire que inyectaremos o del líquido que inyecta dice cuando se aloja un fluido a presión en la cámara posterior el émbolo se desplazará sacando el vástago al exterior en caso que la presión se ejerza de en la cámara anterior es decir por delante del vástago pues el vástago volverá a subir esa presión esa fuerza la podemos obtener por ejemplo de un muelle o de otro líquido o de otro gas un fluido dice en su modo de funcionamiento pueden clasificarse en cilindros de simple efecto y de doble efecto los de simple efecto el gas o el el fluido sólo entra por un lado y en los de doble efecto el fluido entra por un lado o por el otro lado vale doble efecto lado simple efecto dos lados doble efecto en el caso de los cilindros de simple efecto el movimiento de retorno se ejecuta mediante la fuerza de un muelle o de otra característica una carga o un peso lo que sea dice de forma que siempre actúa el cilindro no recibe la orden de vale dice al introducir el fluido por la cámara posterior este presiona el émbolo hasta que logra vencer la fuerza del muelle antagonista con eso el vástago pues efectúa su carrera de avance cuando liberamos la presión que está sometido al fluido en la cámara posterior la fuerza del muelle hace que el vástago vuelva vale porque el vástago retorna siempre está ejerciendo fuerza y me existen otros tipos de cilindro de simple efecto como lo son los cilindros de membrana y el de membrana en arrollable dice también existen cilindros de simple efecto cuya posición de reposo es la contraria el vástago está extendido en posición de reposo los cilindros de doble efecto sector caracterizan por el hecho de que tanto para la carrera avance como para la de retorno es necesario ejercer una presión con el fluido en la cámara posterior vale es decir ya sea en esta cámara cuando será ésta la cámara posterior y ésta puede ser la cámara posterior en cada caso ambas posiciones extremas son estables es posible realizar el cálculo y diseño un cilindro en función de la carga que deben transportar y el desplazamiento que deben realizar de este modo tenemos que el área del vástago un cilindro a pues será a es igual a f partido muy bien donde f es la fuerza o carga que se quiere transportar ip la presión de trabajo el sistema vale y eso me dará pues por ejemplo cuánta área necesito de por dice en realidad en la consideración de fuerza de carga han de tenerse en cuenta también las pérdidas que vamos a tener pérdidas en el sistema también hay que tener en cuenta que la carrera de retorno al cilindro la fuerza actuante será menor siempre para la misma presión y esto es muy interesante dice esto es debido a que el área sobre el que actúa esta presión es la misma pero le falta el área del émbolo pensad que este área de aquí que está tocando este esta parte del émbolo es mayor que esta parte de aquí delante porque está de aquí en medio se descuenta de la longitud de carrera de los cilindros no debe exceder demasiado los dos metros con objeto de reducir al máximo los esfuerzos de pandeo perpendiculares que soportaría el vástago de esta amplitud determinará junto al área del émbolo y a la velocidad deseada el caudal necesario de fluido para realizar el trabajo deseado sí claro para que me libera la presión ataque de las narices de este modo si tenemos la longitud de carrera y con la superficie el émbolo a una superficie va hasta agua cuando el cilindro funciona con una frecuencia de ciclos por minuto tenemos el consumo de caudal pues por mí y esto será básicamente lo que nos determinará cómo de grande ha de ser pues en caso de circuitos neumáticos nuestros depósitos de gas y en el caso de un circuito hidráulico pues básicamente nuestra nuestra bomba hidráulica bueno también tenemos motores giratorios que pueden alimentarse con este sistema de los motores giratorios tienen realidad la función inversa de las bombas y compresores por tanto su constitución es bastante similar a una bomba y un compresor tenemos los motores de émbolo los motores de aleta los motores de engranaje y las turbinas dice aunque constructivamente son similares a las bombas y compresores no siempre pueden ser reversibles es decir yo no puedo pillar muchas veces un un motor hidráulico y convertirlo en una bomba hidráulica no sé si me explico no siempre es tan fácil vale el motor de aletas un motor ranurado en el cual se aloja en una serie de paletas era estétricamente y en el interior de una cámara cilíndrica a ver si tengo imágenes al ser presionada de estas aletas por el fluido en las ranuras se deslizan hacia el exterior de las paletas o aletas por acción de la fuerza acentuada dice los motores de engranajes la generación del momento de giro pues se produce por la presión de los mismos vale el bueno por la impresión del fluido que me mueve los engranajes disculpad que los motores de turbina utilizan fundamentalmente como los dispositivos neumáticos su momento de giro es producido por el paso un chorro de aire a través es decir pasa un aire a través y me moverá la turbina y eso me moverá los elementos que yo quiero y aparte los cilindros y motores giratorios podríamos considerar como elementos actuadores aunque no en pleno sentido de la palabra otro tipo de dispositivos que implican su funcionamiento la actuación de bombas técnicas la hidráulica la neumática y son los dispositivos multiplicadores de presión neuro hay neumohidráulicos que lo que vimos ayer que cuando entraba aire en una válvula se accionaba todo un sistema y me movía la válvula eso es un actuador vale eso sería al final un actuador vale luego tengo los relés dice los relés son interruptores que se activan gracias a un electroimán el electroimán me mueve una masa esa masa me activa o me abre unos circuitos y ese circuito pues dejará pasar la corriente o lo que sea luego tengo los contactores dice es un mecanismo cuya misión es la de cerrar o abrir unos contactos que para permitir el paso de la corriente a través de ellos esto ocurre cuando la bobina del contacto recibe corriente eléctrica comportándose como electroimán y atrayendo dichos contactos de su funcionamiento básico es igual al de los relés pero se diferencian en que tienen que soportar grandes cargas de sus contactos principales aunque la tensión de actuación de su bobina sea pequeña que disponen de contactos principales y auxiliares están diseñados para tener una duración elevada con un gran número de ciclos de activación y desactivación luego tengo las solenoides de acuerdo luego tengo las solenoides dice una solenoides una bomba de alambre normalmente enrollada con forma de un cilindro largo cansada atravesado por una corriente crea un campo magnético uniforme en el interior semejante a un imán de polos norte y sur son los extremos por donde salen y entran respectivamente dice las líneas de fuerza de modo que el núcleo móvil es atraído a la bobina cuando fluye una corriente dice una definición más sencilla es que una solenoide es una bobina y un núcleo de hierro móvil usados para convertir energía eléctrica energía mecánica y bueno pues están los giratorios y los lineales ok dice los solenoides giratorios y lineales funcionan en general de la misma manera en la dirección de movimiento es giratoria o lineal dependiendo del ensamblaje mecánico dentro del cual esté encerrado el circuito electromagnético de los solenoides giratorios proporcionan una carrera rotacional que se mide en grados de algunas son unidireccionales y otros son bidireccionales en la mayor parte tienen un retorno a resorte para devolver la armadura parte móvil ya la posición inicial dice los los solenoides giratorios tienen una fuerza par arranque mayor al de los solenoides lineales con más resistentes al impacto dice los solenoides giratorios también ofrecen vida útil pues pues un poquito más larga dice los solenoides lineales actú me proporcionan una carrera lineal en cualquier dirección al igual que los giratorios algunos solenoides lineales son unidireccionales también y algunos pues también son bidireccionales de los solenoides lineales normalmente se clasifican como de tirar tirar bueno tirar perdón o de empujar ok dice muchos tienen un retorno a resorte para devolver el émbolo o émbolo y eje a la posición inicial de los solenoides lineales son dispositivos menos complejos y son significativamente menos costosos es decir son mucho más baratos y a veces tienden a ser más grandes en los solenoides lineales se encuentran en muchas variedades muchos tamaños y configuraciones y y y y no no hay bis no hay bis no hay bis hoy no hay bis aplicaciones de los actuadores hidráulicos neumáticos y eléctricos son usados para manejar aparatos mecánicos de acuerdo electrónicos o informáticos dice por lo general los actuadores hidráulicos se emplean cuando lo que se necesita es potencia de acuerdo y los neumáticos son simples posicionamientos sin embargo los hidráulicos requieren mucho equipo para suministro energía así como de mantenimiento periódico y el elemento de generación de energía tiene que estar arrancado mientras me están proporcionando esa energía es decir la bomba hidráulica tiene que estar en marcha en el momento que tengo que usar esa presión en un sistema neumático no yo puedo generar la presión dejarla guardada y luego ya la usaré bueno como se ha estudiado ante una acción inducida electrónicamente a un servomotor obtendremos un resultado de una respuesta mecánica controlada pues nada pues yo realizo una una inducción electrónica y obtengo un movimiento de las aplicaciones de estos sistemas se pueden observar mayormente en aeromodilismo y en robótica pero no son exclusivos de estos vale en cualquier sistema que requiera un posicionamiento mecánico preciso y controlado dependerá de un servo sistema o servo mecanismo actuado por supuesto por un servo motor vale que me permite ponerlo en la posición que yo quiero el zoom de una cámara el auto enfoque de un conjunto óptico y un sistema de movilización de cámaras de vigilancia hasta las puertas automáticas de un ascensor son sencillos ejemplos de aplicación viste las funciones principales del relé pues son de memorizar órdenes eléctricas acordar que los relé los estudiamos hace bastantes temas de acuerdo dejar pasar una señal entre los circuitos separados etcétera vale hacer de aislamiento entre los circuitos por ejemplo dice existen también relés temporizados que permiten retardar una orden de control exacto exacto un sistema hidráulico una vez yo introduzco una cantidad de líquido en un en un cilindro si ese líquido no se escapa es imposible o es muy muy difícil comprimirlo ya que por ejemplo si nos vamos al agua que sería un líquido muy estándar y al que podríamos decir que el resto de aceite se parecen bastante en el factor de compresión para reducir el volumen del agua un 1% necesitas 24.000 atmósferas de presión la ley eso reduciría el volumen del agua un 1% y más o menos el aceite anda por ahí claro 24.000 atmósferas son muchas para reducir un 1% o sea que a efectos prácticos son lo que se llama incompresibles de las funciones principales del relé son de memorizar tal los contactos principales tienden a conducir y cortar corrientes de gran amperaje y los auxiliares a transmitir señales de control dice las solenoides se usan en casi cualquier industria concebible del mundo y son bien conocidas para ser una alternativa de actuación eficiente asequible y fiable y con esto ya sí que llegamos a la conclusión dice tras estudiar los circuitos de control y analizar los elementos transductores captadores y comparadores de dichos circuitos a lo largo de los temas 65 67 66 68 y este tema de estudiar profundidad los elementos actuales que serían los últimos y de los circuitos de control describiendo los distintos tipos de elementos sus características principales y aplicaciones y con esto terminamos el tema de hoy así que bueno vamos a despedirnos ya para la gente de youtube bueno muchísimas gracias habéis estado viendo este tema es un poquito más corto de los temas normales que hemos estado haciendo también hemos ido más rápido porque como habéis visto ya a estas alturas después de habernos visto casi los 70 temas tenemos un nivel bastante bastante elevado en casi todos los temas que nos están comentando ya hemos hablado prácticamente todo lo que nos han estado comentando y son aplicaciones de elementos que ya conocemos a destacar los motores eléctricos a destacar también los diversos tipos de actuadores y bueno nada espero que os haya gustado este tema que ya sabéis que si os quedan dudas tenemos el resto de temas subidos a esta lista de reproducción la lista de oposiciones para especialidad de tecnología y nada que si os ha gustado el vídeo por favor darle like compartir suscribiros y nada nos vemos un día más aquí en el canal de mar de curiosidad un saludo y buena prueba